Son las 16 horas y 15 minutos 2 minutos ¿Cómo se ven las imigas de estampas? ¿Si literalmente peguen? ¿Están en el trito pulo? ¿De su mamá? ¿Si me gusta que mis amigos la han un poco de la lente con el hermano de Arty? ¿Es un herido de brindis? ¿Es un herido de brindis? ¿Es un herido de brindis? ¿La próxima me quedo? Qué bromas. Tenemos amigos y amigos